El corrido, el regalo caro Bueno, así dice más o menos, dale valgo A la raza Zacatecas dice, sale pues, el regalo caro dice, lo vieron El alentado de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres concretos Nunca andan con la mentira Y traen el mentirario A los que traen la vida Cuando cumple a Dios el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarido De un asérrimo enemigo En el que más estorbaba Se encendió su camino Y barriga de ser su suerte A buscar a mi bandido Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del chaca Gordoquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Si agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquise Para llevárselo al jefe No te hizo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpe, me gusta el señor Estos perecentes son caros A la larga fue la jefe Este río mi regalo